La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Yo, Blanca, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Alejandro, con el ejemplo de sus papás, de todos sus tíos, de sus abuelos, deseamos que lleven un matrimonio feliz, no para unos días ni una semana, sino para toda la vida. Ahora, hijos Blanquita y Alejandro, han sido muy buenos hijos, que Dios los bendiga. De parte de todas tus primas, te deseamos toda la felicidad del mundo y que tengas un bonito matrimonio con tu esposa. Les deseo lo mejor y que sean muy felices. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.